Esta se ve fresca porque está tosca, pero hace sentido con mi hueco, güey. El día de hoy se viene una de las modificaciones que más me habían pedido para el 370Z. Escape nuevo y con quién creen. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer Churquiza para los que son nuevos por acá y el día de hoy estamos en AWM. Como ustedes saben, All Wheel Motorsports o AWM es el taller del buen Juca, uno de los mejores talleres de tuning de México. Aquí está el buen Gotsuki, el 370Z. Por ahí anda el lobo, ahorita nos acercamos a platicar con él. De este lado tenemos una Ford F-150 Lightning, una SBT, súper cargada. Ahorita le están rehaciendo totalmente el motor, pero chéquense nada más este detallazo. La trae con las letritas de la película Rápido y Furioso 1 y del mismo color. Esta es, por cierto, color rojo original. Chéquense nada más, esta camioneta es legendaria para todos los fans de Rápido y Furioso. Por cierto, dato curioso, SBT significa Special Vehicle Team o Equipo de Vehículos Especiales y fue el departamento encargado de muchísimos vehículos de alto desempeño de Ford. Debajo de esta manta, esta forma me es muy, muy familiar. Chéquense nada más, es un Porsche 911 Early Gear. Este es un Pre-74, chéquense nada más qué bonito. Y este, curiosamente, es el color que va a ser mi Porsche 914 de la Panamericana. Este justamente es Signal Yellow, que es el color amarillo como de señal de tránsito, un color original. Vean nada más cómo se ve ya pintado, ya con su transparente se ve espectacular. Entonces, de este color también es mi 914. Y pues ahora sí les platico qué onda con el 370Z. Recuerden que el 370Z es mi coche del diario. Es un coche que tiene que pasar verificación, que tiene que poder entrar a cualquier estado de México. Y que a pesar de que le queremos meter chocho y queremos que suene bonito, no podemos irnos a un extremo de dejarle una línea totalmente directa y headers totalmente directos. Porque se vuelve un coche extremadamente incómodo, casi inusable. Y si ya no pasa la verificación, pues ya no vamos a poder entrar libremente a las ciudades. Y entonces tu herramienta de trabajo te conviertes tú en esclavo de la herramienta en vez de al revés. Como siempre decimos, las cosas tienen que trabajar para ti y no tú para las cosas. Entonces les voy a explicar qué vamos a hacer para tener lo mejor de los dos mundos. Como necesitamos que pase verificación, esta sección en donde están los catalizadores se va a dejar sin tocar. Y vamos a comenzar a modificar el escape a partir de este punto de aquí. Y él es el buen lobo, famoso, el arma secreta de AW. Y por ahí se rumora que el mismo Thanos le enseñó a soldar. O Thor o quien, o Iron Man, algún Thanos. Thanos, perfecto. Oye, ¿qué le vamos a hacer al Z, amigo? Este, catback. Catback, perfecto. Seguramente han escuchado términos como catback o turboback. Ahí les va, en un coche turbocargado, si tú le haces una línea de escape del turbo hacia atrás, se le llama turboback. Si tú lees que algún sistema de escape es catback, significa que del catalizador hacia atrás se le está haciendo la línea de escape, que es exactamente lo que estamos haciendo en el Z. Se le están dejando los headers con catalizadores originales y a partir del catalizador es cuando se hace la línea. En la línea original del 370Z, este tubo se une al cople que acaban de ver. De aquí sale una Y, entra a estos resonadores o presilenciadores, sigue y finalmente llega a este silenciador sote gigantesco que está en la parte trasera. Es un silenciador que no solamente mata mucho el sonido del coche, sino que aparte es muy, muy pesado. Entonces aquí tenemos doble supresión del sonido. Este que es la parte final o la parte trasera en donde ya tienes las salidas y este de aquí que tiene los presilenciadores. Y acaba de llegar el chief. ¿Cómo estás mi Hook? ¿Qué pasa mi Fer Chalasti? No mames güey, muy contento de estar aquí con ustedes güey. Oye. Sí. ¿Te gustó? En fotos me mamó y en persona más. Ah huevo. Porque el grisecito de fondo no se ve tan gris en las fotos. Tiene un poco de camo en el gris. Dos anotaciones importantes. Híjole. El tanque suena mucho más duro en persona que en videos. Los videos no lo hacen justicia, eso lo dije hace rato. Eso me duele mucho güey, porque todos en persona o se ven más locos o se escuchan más locos güey. Y segunda anotación, este se ve increíble güey. No me había fijado qué tanto salía la llanta, o sea sale más de la mitad de la llanta, o sea se ve espectacular güey. Y el escape y todo, wow. Sí gripea muy, 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 muy contento. Sí, sí vi que solo driftea mojado, ¿no? Ah sí, y aún así un güey. Le cuesta. Afuera loco, adentro classy. Adentro classy, pero con su detalle loco también, no está chingón. Sí, 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 alguien te tenía que tener. Está muy, muy chingón güey, felicidades cabrón. Eso sí es tuning de sin miedo a la muerte, como dirían por ahí. Un plástico. De la oficina, ¿por qué? ¿Por qué no? Accesorios Rizoma. Y este es el famoso simulador en donde Juanjo imparte cátedra. Ya se puso buena la reta. Ahí está el hookah con máxima concentración, cara de deportista olímpico. Estamos viendo a ver quién mete mejor tiempo. El lobo ya se puso a chambear y chéquense nada más. Aquí está el antes y el ahora. Este es el sistema original que trae sus pre-resonadores y esta es la obra de arte que se aventó el lobo. Que vean nada más qué bonitas soldaduras. Todo es de acero inoxidable, como debe de ser. Vean qué bonitas soldaduras tig. Y pues obviamente esto tiene mucho mejor flujo que esto. Ya no trae los resonadores, entonces eso te hace que tenga menos restricciones y que suene un poco más duro. Y pues finalmente se le va a hacer la línea hasta acá. Y a partir de este punto, este se va a reemplazar por unos silenciadorcitos de alto flujo. A ver, quiero que vean la diferencia de alguien que no sabe soldar, como yo. Que sí está unido, pero está muy feo. A esta obra de arte. Vean nada más. Cuando se ve así como moneditas, es que hiciste las cosas bien. Mucho que aprender, amigos, mucho que aprender. A mí me da mucho pinche placer venir a ver cómo chatear lobo. Es que esto sí es una obra de arte, cabrón. Qué bonito. Y entonces, ah, van a ir así, ¿verdad? Ajá. Esto es atención a los detalles y no jaladas. Hasta el mismo ángulo, con nivel, le van a poner. Y ahora, en vez de este silenciador gigantesco, pesado y muy estorboso y que le mata todo el sonido, va a llevar esta joyita. Va a llevar dos de estos Magna Flows de alto flujo, como lo pueden ver ahí. Y pues esto va a afinar un poquito el sonido y le va a quitar mucho peso. Este lo puedes cargar con la mano izquierda sin ninguna bronca y es ahí les encargo lo que pesa. Y así, amigos, es como va tomando forma el escape. Chéquense nada más cómo se va viendo. Ahí está el primer Magna y aquí vamos a poner el segundo y las puntas van cruzadas. Se va viendo muy, muy bien. Estoy muy emocionado de escuchar el producto final. Y ahora llega un momento muy bonito del proceso que es coger las puntas. ¿Cómo ves esa, Master? Esta se ve fresca porque está tosca, pero hace sentido con mi hueco, güey. Ok. Acá hay unas en color negro, que es como un cromo negro. Estas son como las que traemos en el Infiniti. Sí, yo creo que esta. Sí, creo que coincido, ¿eh? Esta está muy chingona. Se ve muy chingona. Va a acompañar rico el ruidazo. A ver, ahí les va. Estas son las salidas originales del Z, que son de 4 pulgadas, que de por sí no son chicas. O sea, al coche no se le ven mal, se le ven bastante bien. Pero las que le vamos a poner son estas, que son de 4 pulgadas y media y redondas. Entonces, son más grandes y aparte el hecho de que sean redondas, pues las hace ver todavía más chonchas. Y pues van a ir como en ese ángulo por ahí. Gracias. Como en ese ángulo. Se van a ver muy bien. Yo no soy tan fan de los escapes que se ven así muy, muy salidos. Yo creo que casi al ras, si acaso, medio dedo salido se ve muy bien. Créanme que sí pensé en ponérselas en color negro, pero creo que como el difusor es negro brillante y el wrap es oscuro y todo ese rollo, creo que va a ser un buen detalle tener estos en inox. Como ven, se va viendo muy, muy bien. Vean nada más los rines, cómo se ven ya limpio. Chuletón, dirías tú. Yo diría que sí. Extremadamente chuletón. Vean nada más eso, para un amante de los procesos mecánicos y manuales, esto es una obra de arte. Ojalá que algún día aprendamos a soldar así. Mi lobo, ¿estás orgulloso de tu creación? Sí. Quedó chingón, ¿no? Sí. Ahí les va. Chéquense nada más, estamos chambeando hasta tarde, aquí anda el George también. Aquí andamos todos y vean qué bonito quedó. Número uno, vean el tema de la salida, quedó un poquitito pasado del ras, que es como lo queríamos. Quedaron parejitos, centraditos a toda madre. Y chéquense esto, aquí es donde viene la joya. Ahí están los silenciadores Magnaflow de alto flujo y chéquense, los soportes, las soldaduras, joyita. Y ya si todo es para adelante, pues esto ya lo habían visto y es momento de echarlo a andar. Ahora sí es momento de la verdad, vamos a darle unos aceleroncitos, ya calentó el motor. Yo lo estoy escuchando también por primera vez con ustedes. ¡Wow! Suena precioso. ¿Qué opinas, George? Suena precioso. Suena super JDM, ¿no? Suena a ver el ginorm. Me gustó un buen sueldo. Suena super fin. Suena parecido a un GTR tuneado, ¿no? Sí, de hecho. Es bastante similar. ¿Qué opinaron, les lateo? Quedó de pelos, ¿no? Tú, Juanjito. Gracias, amigo, ¿eh? Eres un rifalazo. Estoy bien contento, güey. Qué chido. Ahí les va desde segunda. Y que se nos cruce un túnel. Nada. A ver, esto es desde primero a ventanas abiertas. Uf, y que sea manual, qué gran combinación. Amigos, pues, ¿qué les digo? No podría estar más contento con cómo quedó el escape del 370Z. De verdad, muchísimas gracias a todos mis amigos de AWM. Son unos rifados. Se quedaron bastante más tarde de su hora de salida para terminar el coche y que yo me lo pudiera llevar mañana a Querétaro. Juca se tuvo que ir porque tuvo un tema de chamba. Y, pues, la chamba es primero. Eso se sabe. Pero, la verdad, estoy súper, súper contento con el resultado. No sé qué opinen ustedes. ¿Qué tal? Ojalá que les haya gustado tanto como a nosotros. No sé qué tanta justicia le haga el video. Pero, en persona, créanme que se escucha espectacular. Se escucha súper tuning. Me encantó. Y, pues, nada. Déjenme en los comentarios qué opinan y qué otras modificaciones quieren que le hagamos al 370Z. Porque esto no ha terminado. Todavía se le vienen varias modificaciones a ese coche. Si todavía no están suscritos al canal, les agradecería muchísimo que lo hicieran. Recuerden que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Fercho Urquiza o arroba Fercho Urquiza. Les mando un gran, gran abrazo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video.